oración al espíritu santo 2 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hay personas que aparentemente son cristianas oran van a misa hablan muy bien del señor pero en su corazón en la verdad secreta de su interior en realidad no buscan a dios y al mismo tiempo que rezan pueden estar planeando destruir a alguien o maquinando la manera de dominar a los demás o alimentando a dios o pensando solo en su propio bien es allí en esas intenciones escondidas donde quiere entrar el espíritu santo eso es precisamente lo que más le interesa porque todo lo demás puede ser cáscara apariencia mentira porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras satanás satanás se viste de ángel de luz ya decían los proverbios que lo que más hay que cuidar es el corazón proverbios 4 23 y por eso mismo afirma san pablo que puedo entregar mi cuerpo a las llamas o repartir mis bienes o hacer maravillas pero que todo eso de nada sirve si no haya amor en el corazón primera de corintios 13 del 1 al 3 nada vale si mi intención más profunda no es el amor al hermano pídele al espíritu santo que destruya todas las intenciones torcidas de tu interior y que te llene de su presencia para que entonces puedas hacer todo por amor eso le dará un sentido precioso a todo lo que hagas ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra así sea la paz de tu madre el fuego de tu carne Gracias.